I'm ready to move your body tonight I'm ready to move your body tonight Zumba dale Zumba Mamita dale Zumba Dale Zumba Atebebe Zumba dale Zumba Mamita dale fuego Dale candela fuego Atebebe Pardon Food 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 para adelante, dale un poquito más para atrás, dale un poquito a la derecha dale un poquito más